Hoy en Todo Deportes Llega el fin de semana y llega el fútbol con la quinta jornada del campeonato El técnico de Municipal Aníbal Elmaño Ruiz habla del próximo rival Y de la llegada de Carlos El Pescador Ruiz Kevin Santamaría de Xuchitepeque será titular contra el equipo de Municipal Francisco Paco Melgar sabe que no será fácil enfrentarse contra el Deportivo Iztapa Además Mario Piñeiro del líder universitario habla de la visita complicada al Halcones en Huehuetenango Los ex seleccionados nacionales involucrados en arreglo de partidos Se presentaron a denunciar ante el Ministerio Público al Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol Y a los que declararon en su contra por daños y perjuicios Hoy fueron inaugurados los Juegos Olímpicos de Invierno en Rusia con un espectáculo total de fuegos pirotécnicos Toda la programación de la Liga Española Y conozca la portada y páginas de Todo Deportes para el próximo domingo Aquí inicia Todo Deportes